¿Qué tal amigos en Chile? El equipo de ADN ya está en Cuyabá, nos interesa obviamente compartir con todos ustedes la emoción, el encuentro con muchos chilenos que llegaron con sacrificio a esta ciudad, la capital del estado de Mato Grosso. Nos preparamos para una jornada que será histórica, una transmisión que nos tendrá conectados con todos los estadios donde se juega y se vive esta Copa del Mundo. El Mundial que comienza hoy en Sao Paulo con Brasil-Croacia y nosotros pendientes de las decisiones de último minuto que puede adoptar el cuerpo técnico, particularmente Jorge Sampaoli. Referidas, claro, a la posibilidad de ver a Arturo Vidal en la cancha. Ingresará desde el primer minuto, será una de las alternativas con las que contará el Casildense. Todo eso lo vamos a vivir en directo desde el estadio. ADN Radio Chile con un tremendo equipo, con los relatos y la narración de Alberto Jesús López, el trovador del gol, quiere acompañarte en esta nueva aventura de Chile en una Copa del Mundo. Así que desde Cuyabá simplemente los dejo invitados a que se conecten con ADN Radio Chile y una espectacular transmisión para este, el que será el primer partido de nuestra selección frente a Australia en la historia de la Copa del Mundo Brasil 2014, que para nosotros también comienza aquí en esta ciudad de Cuyabá. ¡Gracias!